Se que lloras por las noches intentando olvidarme y que sufres cuando piensas que ya encontré un nuevo amor y que pude olvidarte Tú no crees que perderte para mí fue insoportable ni siquiera te imaginas que cada vez que hablaban de ti yo salí a buscarte Si supieras que el dolor me ha enseñado a valorarte y la vida sin tu amor ya empezaba a fastidiarme Por eso vine a buscarte para decirte que aún te amo que lloro a diario y que estoy muy triste porque te extraño Por eso vine a rogarte que me perdones si te hice daño Que olvides todo que ya es pasado y que vuelvas por favor Porque aún te sigo amando Si supieras que el dolor me ha enseñado a valorarte y la vida sin tu amor ya empezaba a fastidiarme Por eso vine a buscarte para decirte que aún te amo Que lloro a diario y que estoy muy triste porque te extraño Por eso vine a rogarte que me perdones si te hice daño Que olvides todo que ya es pasado y que vuelvas por favor Porque aún te sigo amando Gracias por ver el video